La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que se han liberado 35 órdenes de aprehensión en contra de exervidores públicos del gobierno estatal de administraciones anteriores. Maqui Ortiz Domínguez declaró que parte de la problemática que enfrenta la ciudad en materia de agua potable y alcantarillado se desprenden de sabotajes con el objetivo de empañar la campaña. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la Onda Tropical Número 1 se acercará a la península de Yucatán durante la tarde-noche. Enrique Peña Nieto reprobó la agresión que sufrieron elementos de SEMA el día de ayer en Jalisco. Servicios de emergencia de Guatemala informaron que nuevamente fluye material peligroso del Volcán de Fuego, por lo que ordenaron una nueva evacuación en lugares aledaños al cráter. La cifra de muertos en Guatemala tras la erupción del Volcán de Fuego aumentó a 70, entre ellos un menor de edad. Una demanda penal fue presentada por la FIFA en contra de un sitio web que revendía entradas al Mundial de Rusia 2018 sin autorización.